Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas en La Matanza, Provincia de Buenos Aires. Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, señor Vicepresidente de la Nación, querido Martín Insaurralde, nuestro candidato, intendente de Lomas de Zamora, querido Fernando, intendente de La Matanza, Juliana, Verónica, más mujeres, más mujeres, compañeros de la CGT, intendentes, militantes, mujeres, vamos, vecinos y vecinas, compañeros, quiero confesarles algo. Vos sabés, querido Fernando, antes de venir acá dije, no por Fernando, no por Martín, no por Daniel, no por mis queridos matanceros, pero pensaba, ¿será conveniente que vaya? Mañana no me meteré en una denuncia por venir a apoyar a los candidatos del frente para la victoria. La verdad que dudé, pero como no tengo miedo, como he tenido y voy a seguir teniendo mucho coraje, mucho coraje, mucho coraje. Dije, vamos igual porque en realidad, en realidad si me permiten una digresión... ¡Gracias! 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 No saben, no saben... ...no saben que tengo el cuero duro, Pero yo quiero con ustedes, como una disgresión antes de pasar a las cosas importantes, quiero acordarme que cada vez que ha habido una campaña, han comenzado con esto. Me acuerdo en el año 2007, cuando un señor que dirijo un monopolio no quería que Cristina Fernández de Kirchner fuera candidata a presidente y se lo fue a decir a Néstor. Me acuerdo muy bien. Y en aquel año, ¿te acordás, Daniel, no? En aquel año, todo el año 2007, de la campaña de la primera presidencia, escándalo terrible, ¿cómo se llamaba esa causa con nombre de yogur? Escanca, viste que parece nombre de yogur. Al cabo de más de 6 años, ¿nada saben qué quedó? El único funcionario que procesaron en aquel momento está suelto. ¿Saben quién lo procesó? Un juez que se llamaba Montenegro. ¿Saben dónde está Montenegro hoy? En el gobierno de la ciudad. Es el ministro de Seguridad. Y después nos hablan de que nosotros queremos la politización de la justicia. Después, sí, la verdad, las cosas hay que decirlas con nombre y apellido para que no haya dudas. Y la verdad que aquello quedó en lo que dijo siempre Néstor. Seguro hechos de corrupción entre privados, 6 años pasaron, enlodaron nombres, mancharon gente, ¿en qué quedó? En nada. El año pasado, no, o dos años, segunda campaña presidencia, Cristina, en el año 2011. Ahí el gran escándalo quisieron enlodar a una de las mujeres más transparentes de la República Argentina, una mujer que había perdido a sus dos hijos y había rechazado la indemnización, casi medio millón de dólares les tocaba a Hebe Bonafine por la vida de sus hijos y la quisieron ensuciar, ¿por qué? Porque era uno de los pilares de nuestra política de derechos humanos. Tenía derecho a cobrarlos como muchos lo cobraron con todo el derecho del mundo. Ella se negó, y a esa mujer que se negó a cobrar casi medio millón de dólares que le correspondía, la querían ensuciar, pero no por ella, sino por la política de derechos humanos y por lo que significaba como símbolo de la recuperación democrática. ¿Y qué nos enteramos hace una semana? Que todo eso fue anulado y empieza todo de nuevo la ronda. Ahora, díganme, si no hay que democratizar la justicia en serio en la República Argentina. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Ahora, en el año 2009, cuando él fue candidato, ahí no hubo ninguna denuncia. Yo les voy a contar por qué no hubo ninguna denuncia del año 2009, Daniel. Porque, desgraciadamente, en el año 2009 nos tocó enfrentar elecciones en el peor momento de la crisis económica. En el mes de junio de aquel año, la Argentina había decrecido, habíamos crecido negativamente. No habíamos podido llegar a las capas más profundas de la sociedad porque no teníamos la Asignación Universal por Hijo, no teníamos la Ley de Movilidad Jubilatoria, la gente había perdido trabajo, no había actividad económica. Entonces, no era necesario ninguna denuncia de corrupción. La economía los ayudaba. Como dijo algún dirigente, ojalá que la economía no se recupere, porque si no, estos ganan las elecciones. Miren qué forma de pensar y en qué Argentina. Por eso, ahora recrudecen las denuncias de todo tipo. Mañana ya les doy los titulares. Entonces, a ver, elijan, Cristina atacó la libertad de expresión y a los medios, Cristina atacó la justicia, Cristina defendió hechos de corrupción. Elijan el amplio menú de titulares que todos los días nos dedican porque no quieren poner los otros titulares, los verdaderos, los del mundo real. No pueden poner los titulares que nos dicen que este mes de julio hemos batido récord de patentamiento de autos nuevos, producción automotriz, más de 85.000 nuevos autos, ese titular no le sirve. Dice que vamos a llegar a más de un millón de autos batiendo récords históricos en este año 2013, mientras el mundo se cae, acá estamos los argentinos de pie produciendo, haciendo. No pueden... La foto, sí, bueno, ya sabés, las fotitos siempre me ponen una feita con cara de mala, por eso ahora me río un poquito más, además porque tengo un nieto, así que tengo muchas ganas de reírme también. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Te cambia la vida, en serio. Te vuelven a dar ganas de vivir. Pero bueno, el otro titular podía ser, por ejemplo, algo muy importante, y aquí en La Matanza lo van a entender, porque aquí en el conurbano siempre lo hemos sufrido mucho, el tema del invierno con los chiquitos, con la bronquiolitis y con esas cosas. Gracias a que introdujimos en el calendario de vacunas obligatorias, a ver, la vacuna contra el neumococo, el año pasado, tenemos un 35% menos de chicos con neumonía, compañeros y amigos, son... Y uno dice... Y uno dice, uno que tiene por ahí la suerte de vivir en algún lugar lindo, donde tu hijo no se resfría, porque tenés todo y porque cualquier cosita enseguida lo llamás al médico, ¿eso qué significa? ¿Sabés qué significa? 11.000 madres menos que no tienen la desesperación de ver a su hijo con neumonía y de tener que interlarlo en un hospital. Eso es por el calendario de 16 vacunas. Pero eso no es noticia, no es noticia, no es noticia para los medios, es calidad de vida para todos y cada uno de los argentinos, que es la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de los dirigentes políticos. Cuando... Cuando... Gracias. Cuando venía para acá, escuchaba una noticia que por un lado me hacía reír por lo estúpido de la noticia y por el otro lado me corría escozor por lo que va a significar para muchos, otros que no son argentinos pero son seres humanos como nosotros, el Fondo Monetario estaba recomendando por lo tanto a España reducir el 10% de los salarios para reactivar la economía. Lo acabo de escuchar y yo digo, esa música ya la escuché, yo esa música la escuché cuando era diputada, cuando bajaron el 13% a docentes, a empleados públicos, a jubilados, 13% que después ese flaco que estaba ahí atrás les devolvió a todos, les devolvió a todos. Sin embargo, y me acordaba de Martín recién cuando hablaba de que no somos candidato con libreto, sin embargo yo vivía aquella campaña del 99, qué libreto se mandaron, un libreto impulsado desde los medios monopólicos, fueron los candidatos de los medios monopólicos. Dios mío, cómo no fue a la Argentina cuando los que ponen los candidatos no son el pueblo y son las corporaciones hegemónicas y monopólicas, qué mal que no fue. Vengo, estuve hace unos días porque recién Fernando contaba la realidad de la matanza, de esta matanza transformada, ¿saben cuál es el shopping que más ventas y facturación tiene en la República Argentina? Argentina no está en Recoleta, no está en Palermo, está acá, en la matanza. Ese es un dato, Fernando, ese es un dato. ¿Cuándo matanceros soñamos tener un shopping en la matanza? Los shopping eran para los muy ricos, estaban en el centro de la capital federal, ahora tenemos en la Avellaneda, ahora tenemos en la matanza, ¿saben por qué? Porque ascendimos socialmente, compañeros, ¡con salarios! ¡Sí, esto no es matanza, matanza, ¿dónde está? ¡Ólele, oh, dala, si esto no es matanza, matanza, dónde está? ¡Ólele, oh, dala! Me contaba también a alguien que es un empresario que le da más rédito por ahí y factura más en el shopping de Avellaneda que en el de Valermo. ¿Saben por qué? No está mal, les voy a contar por qué. No es que no puedan comprar los de la capital federal, los que antes compraban en Recoleta o en Capital, ahora tienen la suerte de poder salir al exterior y lo que compraban acá lo compran afuera. Por eso casi 7 millones y medio de argentinos afortunados que aplaudimos y felicitamos, tienen la suerte después de 10 años de gobierno de poder conocer el exterior, es lindo viajar. ¿Saben qué quiero yo? Que todos, alguna vez aunque sea en la vida, todos los argentinos que quieran, puedan aunque sea hacer un viaje al exterior para conocer el mundo. Eso es lo que yo quiero, que todos tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades y lo vamos a lograr si seguimos así creciendo, lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. A ver, cuando les contaba, hace unos días estuve en el norte argentino, donde un grupo de empresarios me invitó a la reapertura del ingenio La Esperanza, ingenio Azucarero, concursado en el 95, quebrado en el 2000 y que se puso de nuevo en marcha la molienda y 1.500 trabajadores eugenios vuelven a tener esperanzas, vuelven a tener esperanzas de un mundo mejor. Ahí festejamos la Pachamama y también en Salta los tabacaleros, los empresarios tabacaleros construyeron un gasoducto gracias a que la actividad ha crecido y les ha permitido hoy exportar el 50 por ciento de la producción, generando más de 250.000 puestos de trabajo y divisas para el país. O hace poquito también en tu pueblo, Arrieta, en Cañuelas. ¿Cuándo en Cañuelas pensamos, con el dulce de leche fantástico que tenían, que íbamos a estar fabricando lavarropas? ¿Cuándo, Daniel? Daniel, ahora en Cañuelas lo tenemos a Adolfito Cambiazo haciendo polo, a la gente haciendo dulce de leche y a más de 130 jóvenes argentinos haciendo lavarropas que antes se importaban totalmente desde afuera. Estas son las noticias que no aparecen, pero que las viven. Estas son las noticias que por allí ni figuran, algunas, claro, son muy grosas, te las ponen en un cuadrito así chiquitito, cuando el aumento de los jubilados es del 31, casi 31 por ciento, 31,78 por ciento, casi 32 por ciento. En un año en donde todo el mundo va para abajo, nuestros jubilados, casi 32 por ciento de aumento en las jubilaciones, en las pensiones, en las pensiones, en las pensiones no contributivas, más de 7 millones y medio de personas. O hace poquito, ahí lo veo a mi amigo, el compañero secretario general de la CGT, que estuvimos juntos en trabajo, junto a los empresarios, en el consejo del salario mínimo vital y móvil, décima reunión, una por cada año de la década, nuevamente el salario mínimo vital y móvil, ya no tan mínimo y muy móvil, que es el más importante de Latinoamérica, 3.600 pesos, más convenciones colectivas de trabajo, más reducción del trabajo en negro. Y podríamos seguir enumerando la asignación universal por hijo, pero yo quiero detenerme en algo que para mí, como hija de trabajadores, que pudo llegar a ascender por su trabajo y mandar a sus hijas a la universidad, convertirse en clase media, yo vivía en una ciudad como era La Plata, ciudad universitaria, pero tal vez no sé si hubiera vivido a 2.000 o 3.000 kilómetros como vivía Néstor, se hubiera podido estudiar y sin embargo pude estudiar, pero no todos tuvieron la misma suerte. Por eso, matanceros, tener esto acá al lado, la Universidad Nacional de La Matanza, pero además el presupuesto universitario más alto y más grande que se recuerde en toda la historia universitaria argentina, con obras de infraestructura. 48 universidades nacionales, una en cada provincia, 9 creadas en esta década que permiten que cada uno estudie en su casa, que estudie cerca, que no tenga que o venirse de 2.000 kilómetros o tomarse un micro, un tren, un rendo colectivo para poder llegar al trabajo, ¿saben qué? Eso lo valoran los que siempre estuvieron lejos de todo y con la ñata contra el vidrio, pero que va a permitir vivir en un país más justo, más equitativo y más seguro, no tengan dudas que una de las claves de la seguridad, como siempre lo digo, es mucha y mejor justicia, pero también es mucha y mejor educación. educación, son las dos claves, seguridad y prevención, y educación y formación, no tengan dudas. Ahora... Ahora, uno se pregunta, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Qué pasó con este hombre que ya no está? Esta mujer, no somos mágicos, no somos genios, sí, claro que está con ustedes, con cada joven, con cada trabajador, con cada científico que volvió, con cada empresario pyme que hoy tiene su empresa, ¿cuántos que no eran empresarios en el año 2003 empezaron como mini pymes y hoy tienen pequeñas o medianas empresas o grandes empresas? Conozco una de las empresas más importantes de software, no solamente aquí sino en el mundo, ya quieren que cotice en Nueva York, que saben cuándo se formó en el año 2003, qué casualidad, cuando el país empezaba a crecer y a tener esperanzas y oportunidades. Pero yo decía, ¿y por qué no se hizo antes?, ¿por qué no se pudo hacer antes? Es que no había dirigentes capaces, es que esta gente es más inteligente que los otros, miren, yo no me la creo y me la sigo sin creer. ¿Saben qué?, ¿saben qué?, hay gente tan preparada como nosotros o más preparada, pero ¿saben qué?, para conducir un país no solamente hace falta estar preparado intelectualmente, hay que estar preparado emocionalmente, con coraje y con lo que hay que tener para enfrentar a los grandes intereses. Esto de que lo hago porque soy un buen administrador, porque soy un buen gestionador. Señor, ¿sabés qué?, si no nos plantábamos como nos plantábamos en la estructuración de la deuda externa, minga, que nadie iba a poder hacer nada en este país. Minga, qué gestión ni administración, decisión, convicción y coraje. A ver, ¿cómo creen que se tomó la decisión de pagar y cancelar la deuda del Fondo Monetario Internacional? Si no, no se estarían recomendando y metiéndose en nuestra economía como lo están haciendo en el mundo, me acuerdo las cosas que le dijeron que habíamos quedado prácticamente sin reservas porque habíamos pasado de 28 mil millones un poco menos a 17 mil habíamos quedado, que se caía el mundo abajo, nada se cayó, al contrario, pudimos definitivamente levantar a un país diferente, más inclusivo, más protector, más contemplador de derechos y garantías de todos, no fue fácil, los palos vienen de todas partes y te dan duro en la espalda, él tenía espaldas grandes, las mías son un poco más chicas, pero yo creo que van a aguantar, y después los escuchás decir, estoy de acuerdo con la Asignación Universal por Hijo, con la Ley de Movilidad Jubilatoria, estoy de acuerdo con la Asignación por Embarazo, son políticas que vamos a llevar más adelante, pero cuando tuvimos que recuperar las AFJP, votamos solos y estuvimos con las críticas de los grandes medios. Fíjense qué cosa, no sé si anda Bocio por acá, anda el director de la ANSES por acá o se hizo la rabona hoy, ¿dónde está? Está en Tandil, lo perdonamos, estamos ausentes con avisos trabajando en Tandil, pero le decía a Diego el otro día cuando lo veía, ¿te acordás, Daniel?, de la bolsa, de la bolsa de comercio, digo, porque si no mañana me dicen... ¿Vieron? Estaba Diego con Cristina con una bolsa. El otro día le decía a Diego, pobre que ya debe ir por la décima octava denuncia que le hacen por esto, por lo otro. Diego, la ANSES la recibimos con 80.000 millones de pesos, los gerentes de las AFJP se habían comido 12.000 millones de dólares en comisiones, el Estado les pagaba el 60% de las jubilaciones, no había asignación universal por hijo, eran muy poquitos los jubilados que ellos le pagaban, se quedaban con todo lo que ingresaba de aportes patronales y de contribuciones patronales, y los giles, o sea, los 40 millones argentinos, el Estado pagaba el 60% de las jubilaciones. En el caminito se mandaron algunos negocitos además, venta de acciones, compra de acciones, de acciones, sí, ya sabemos de quién, del medio hegemónico que las vendió a 40 cuando valían 2. ¿Conocen alguna denuncia, alguna prevención de algún fiscal, de algún juez que esté atrás de eso? ¿Conocen alguna denuncia, alguna prevención cuando se le quedaron a todos los argentinos con los plazos fijos en los bancos? ¿Conocen alguna denuncia o algún fiscal presuroso dispuesto a procesar o a por lo menos preguntar qué pasó con los miles de millones de pesos que hoy todavía estamos pagando nosotros después de la reestructuración de la deuda y que le devolvimos con el BODEN 12, que parece un remedio, pero no es un remedio, no es una pastilla ni un antibiótico, el BODEN 12 es un papelito que habían hecho en el anterior gobierno para pagarle a cada uno de los ahorristas. ¿Quién lo garpó? Bueno, los de siempre, los que vinimos en el 2003 a hacernos cargos y todos sin beneficio de inventario del país, sin beneficio de inventario. Y en todos y en cada uno de esos hechos, en la ley para poder pagar con reservas del Banco Central, miren qué negocio nos proponían, por las reservas depositadas en Suiza miles de millones de dólares, nos pagaban el 0,5, 0,5 anual, no mensual, ¿escuchan? Anual. Y decían que nosotros teníamos que pedir prestado y nos cobraban el 13 o el 14 para pagar y dijimos, pero qué negocio es este, tengo 30.000, 40.000 millones que me puse a 0,5 y voy a salir al mercado a conseguir al 14% para pagar lo que puedo pagar con reservas, desendeudando al país y a los argentinos, a eso también se opusieron, porque ¿saben qué? Tomar deuda es el gran negocio de los banqueros en todo el mundo y en la Argentina también y muchos candidatos que por suerte no están sentados en esta mesa saben muy bien cuál es el negocio de los banqueros en la República Argentina. Muy bien, por eso lo importante en la vida es elegir lo que también es cierto y que muchos militantes y compañeros te dicen, pero no todos saben, es claro que no todos saben porque hay toda una cosa montada para ocultar la verdad, para confundir, para hacer creer que esto que nos pasa hoy a los argentinos, este crecimiento económico que ya lleva en lo que va del año el 4,9% contra todos los pronósticos que decían que no íbamos a crecer. A ver, esta es la otra noticia que tampoco sale en ningún diario o los que salen a decir, no, es mentira, no es mentira, se lo lleva toda la inflación. Pero yo digo, si todos los aumentos, 1.700% de aumento solamente en salario mínimo, vital y móvil, no quiero ni saber lo que son algunas convenciones colectivas que han logrado, no te hagas el tonto, Caló, no te hagas el tonto que ustedes con premio acá, articulito por allá, los conozco, siempre consiguen... Y está bien, está bien que los trabajadores tengan buenos salarios porque pueden consumir, pero la pregunta es, muchachos, y no hay que ser economista, si todo lo que te aumentaron, como dicen ellos o te quieren hacer creer, se lo lleva la inflación. Me quieren decir entonces cómo hacen todo para viajar, para salir al país, para comprar autos, para comprar más cosas, para comprar la casa. Querido, no tiene sustento económico eso, no te dan los números, no tiene lógica. No tiene lógica. Hemos cerrado las convenciones colectivas con un promedio del 25%. Díganme, hagan memoria, ¿desde cuándo fue esto? ¿Desde cuándo fue esto, hermanos? Y yo me acuerdo el año antes del 2003, yo soy, era legisladora nacional, lo que ustedes van a hacer ahora, compañeros, desde 1995, la misiadura, la misiadura. Me acuerdo de esa pobre mujer, Norma Plakon, todos los miércoles, todos los miércoles en la Cámara de Diputados por 150 pesos, 150 pesos. Claro, era la Argentina donde conseguías cualquier cosa importada, lo que se te ocurriera. Y durante un tiempo duró, pero ¿qué pasó? Con tanta cosa importada cerraron las fábricas primero, comenzaron a cerrar los comercios después, porque ¿sabés lo que pasa? No se puede vivir del aire, tenés que vivir de lo que producís y de lo que trabajás. Y si un país no produce y un país no trabaja, no hay posibilidades de crecimiento. Es burbuja financiera, es burbuja de endeudamiento, que es lo que ahora estamos pagando. Pero este es el país, este es el país y este es el país real que te quieren ocultar, pero que vos conocés, porque vos sos el que pudiste mejorar la calidad de vida de tus hijos. Porque ahora, como me lo dicen muchos intendentes, ellos cuando llegaban las clases, tenían que hacer compras de guardapolvos, de zapatillas, de todo, porque los pibes no tenían para ir al colegio. Y ahora, ¿sabés qué? Porque los padres le pueden comprar las zapatillas a los pibes y el guardapolvo a los pibes, porque nadie quiere vivir de arriba, nadie quiere vivir de arriba. ¿A qué padre, a qué madre, a qué padre, a qué madre no le gusta ir a un negocio con el hijo de la mano a probarle un pantaloncito, a probarle una zapatilla, a probarle un guardapolvo? Los que piensan que hay gente que le gusta que le regalen las cosas, son los que toda la vida tuvieron todo y entonces no entienden el placer que es elegir una ropita para el hijo y poder pagarla del bolsillo, no que te la tenga que regalar el intendente de turno. Dios mío, Dios mío. Yo pienso, y ahora que ya me emociona fácilmente, no sé si porque estoy vieja, porque soy abuela, por las dos cosas juntas, pero la pucha, yo me imagino a ese bebito como tantos otros bebitos de la Argentina que es su mamá, porque ahora tiene la asignación por embarazo, o el viejo consiguió laburo, le pueden comprar el pañal descartable, me decía el otro día el de Procter & Gamble, ¿sabe cuánto, señor, aumentó acá? Ustedes están consumiendo en pañales descartables lo mismo que consume la clase media norteamericana. Y aunque a ustedes les parezca un dato tonto, a mí me dio una emoción, porque yo que tuve de los dos pañales, no porque me faltaran oportunidades, yo con los treinta y pico de años no existían los descartables, pero con Florencia agarré los descartables, por suerte, pero nada que ver con estos descartables de ahora, estos son una maravilla. Esta maravilla de la familia, de poder volver a juntarse los domingos para comer un asado como durante tanto tiempo no se podía hacer. Esta maravilla de tanta gente que puede hacer su primer viaje al exterior, yo me acuerdo cuando hice mi primer viaje al exterior, estaba deslumbrada, ojalá por eso digo, algún día todos puedan tener una Argentina en que puedan hacerlo, pero ¿saben qué? Primero tenemos que lograr que todos puedan tener trabajo, todos puedan tener educación, todos puedan tener salud. Y mientras tanto vamos avanzando y acompañando, ayudándonos los unos con los otros, yo quiero decirle a este querido pueblo de La Matanza, al que él tanto amaba, cada vez que veo esas fotos de Villa Palito, el otro día le decía a un comunicador que andaban mostrando cómo se había hecho la recuperación de algunas favelas en Brasil. ¿Por qué no se van, muchachos, a La Matanza a ver a Villa Palito? Y ven cómo se reurbanizaron también en distintos... O van a San Juan, a San Juan donde se eliminaron totalmente las villas Miseria, las que urbanizamos acá en la provincia de Buenos Aires. Muestren esta Argentina maravillosa que estamos construyendo. Ojo, nos falta un montón, pero ¿sabés qué? Lo que nos falta no se hace con otro proyecto político antagónico, se hace con este proyecto político profundizándolo y llevándolo adelante, con fuerza y con coraje, con Martín, con Juliana, con Verónica, que van a tener el orgullo de sentarse en bancas del Frente para la Victoria, que nunca traicionó al pueblo, que siempre le dio más, que nunca le prometió nada, que entregó la vida de su mejor dirigente para que el pueblo fuera feliz y la Nación fuera mejor. Gracias, Matanza, con fuerza, con coraje, con esperanza, con ilusión y con mucha alegría, tenemos alegría por lo que hemos hecho. Demos gracias a Dios y a la Virgen por todo lo que hemos logrado. Los quiero mucho, que Dios los bendiga. Y aquí, en la Matanza, provincia de Buenos Aires, República Argentina, con las palabras...